Gracias al grupo, muchas gracias al grupo por permitirme compartir, ahora de manera virtual, me parece muy buena la idea, me parece una muy buena idea, compartir de manera virtual en su grupo y aunque no tuve la oportunidad de estar con el exceso de trabajo en su aniversario, pues bueno, aquí estamos, aquí estamos con ustedes, se los agradezco. Y bueno, en este grupo me invitan a que les hable sobre lo que es la dualidad, la dualidad, esta dualidad de la que tanto se habla, de la que tanto se habla de hace miles de años, esa dualidad que hay entre lo que es el bien y el mal, esa dualidad de la que se habla lo que sería el cielo y el inframundo o infierno, como después se le llamó, esa dualidad de lo que es lo positivo y negativo, la destrucción y la construcción, esa dualidad que hay entre el yin y el yang, como lo que quieran llamar, el bien y el mal, lo bueno y lo mal, ha llevado al ser humano a estar dividido, a estar dividido y hablar de división es hablar de qué es lo que está provocando la división, qué es lo que está provocando la división, lo que está provocando la división en el ser humano, pues algo de lo que yo he estado hablando constantemente que es el ego, o sea, el ego es el que te divide, el ego es el que divide realmente quién eres tú, cuando se habla de todo tipo de enfermedad adictiva, y vamos a hablar de alcohólicos, vamos a hablar de drogadictos, vamos a hablar como en este caso de comedores compulsivos, o quién es adicto a las personas, o quién es adicto a las relaciones destructivas, o en fin, infinidad de relaciones, con dependencia, en fin, todo tipo, está basado en una enfermedad llamada neurosis, fíjense, Carl Jung, Carl Gustav Jung, él lo menciona, o lo dice, la persona enferma tiene que volver a su centro, porque está fragmentado, entonces tiene que volver a su centro, tiene que volver a su centro porque es en su centro donde él va a recobrar el yo, o sea, ese yo soy que yo soy, pero mientras la persona no es él, yo a veces les he hablado de que somos humanos, y una característica de los humanos es que somos personas divididas, que somos personas divididas, pero que no es hasta que se lleva a cabo un trabajo espiritual donde vamos a conseguir lo que dice Carl Jung, volver a nuestro centro, ser nosotros, dejar de estar divididos, mientras dices una cosa, haces otra, piensas otra, sientes otra, dices que lo amas, y después no me esté chengado, no me estás jodiendo, dices que hoy sí, mañana les digo que no, hoy me dije que no, pero mañana a ver si sí, hoy quiero, mañana no quiero, les prometo que nunca más, dice nunca más, duró nada más 24 horas, o tres días, y no, no, me imagino que ustedes han pasado buenas con las dietas, no, por ejemplo, el lunes comienzo, pinches lunes, no sé qué tienen los lunes, pero todo el mundo quiere comenzar el lunes, todo el mundo quiere comenzar las dietas los lunes, todo el mundo quiere hacer ejercicio el lunes, todo el mundo quiere, ahora sí ya voy a estudiar, ya el lunes, ya les prometo que ahora sí voy a estudiar el lunes, ajá, y todo el mundo quiere hacer todo, pero, ¿qué sucede? ¿qué es lo que me lleva a boicotearme? ¿qué es lo que me lleva al final no conseguir lo que quiero? ¿qué es aquello que me lleva a no ser lo que, ni hacer lo que quiero? ¿qué es lo que me divide? ¿qué es lo que me tiene separado, destragmentado, más bien fragmentado? ¿qué es aquello que me tiene separado? Vivimos como humanos, y como humanos estás dividido, como humano es natural que estés dividido, es natural, es natural, y pasa con los niños, a los niños les sucede, pero es natural que estés dividido, porque eres un niño, conforme vas creciendo, se va agudizando esa división, o vas encontrando más formas de cómo dividir, de cómo dividirte, en antaño, en las culturas antiguas, se hablaba de esa división como el individuo del que no eres tú, o sea, el que no eres tú, la separación, en la Biblia cuyo cristiana se habla de la serpiente, como simbología de lo que es el ego, porque es el ego el que te separa, el que provoca la dualidad, el ego, ¿y por qué la serpiente? Bueno, la serpiente, estamos hablando de, por ejemplo, habla de la serpiente, aquella que convenció a Eva para que le ofreciera el fruto prohibido a Adán, y el atarantado del pinche, no sé, chingó la manzana, cayó en el juego, claro, todos culparán, ah, entonces Eva fue la causante, no, no, no fue la causante, o sea, vamos a exonerar si no vamos a terminar culpando a las mujeres, y ahorita en estos momentos estoy rodeado de mujeres, no creo que salgamos vivos tú y yo, no, el culpable, el culpable no era Eva, la culpable era la serpiente, la serpiente, si dicen el demonio, a través de la serpiente, porque sí, nos hablan del demonio, el demonio, pues es el ego, yo les he mencionado, ya, si vamos más claro, el demonio no es más que el ego, si pensabas que era un hombre horrorífico de cuernos, no, ese es hombre, ese es el que está sancheado, no, ese es el hombre engañado, no, el sancheado, entonces, no, el ego, el ego es el que te divide, el ego es el que te divide, es la serpiente, aquel que te convence, aquel que te habla al oído, aquel que te habla a través de la mente, que caes y que al final termina haciéndote ver que lo que hiciste, decidiste, accionaste, actuaste, no era lo que tú querías y termina metiéndote culpa de la muerte y miedo, caíste en la trampa de la satanás, como diría en la Biblia, caíste en el juego del diablo, lo que lo hiciste en el juego de satanás, el ego, la serpiente, y por qué la serpiente, porque la serpiente tiene una lengua viperina, viperina significa doble, o sea, está dividida la lengua, y es lo que le pasa al enfermo, el enfermo no sabemos quién es quien mueve su lengua, Buda le decía eso a sus discípulos, quién mueve tu lengua cuando tú hablas, tu ser o tu ego, ese falso yo o tu verdadero yo, cuando tomaste decisiones, quién fue quien tomó tu decisión, tu ser o tu ego, la esencia, la presencia o ese falso yo, o esa esencia que no está presente, quién fue en realidad quien tomó la decisión, por qué, porque la lengua está dividida, la lengua está dividida, y lo podemos ver, y lo podemos ver en el caso de la enfermedad, por ejemplo, cuántas veces es que te prometo que nunca más voy a regresar contigo, se acabó, nunca más, hasta aquí, y ocho días después ya estás otra vez con él, a ver, a ver, no que ya habías terminado esa relación, pero es que nos dimos otra oportunidad, y vuelves a regresar con tu tumor con ojos que agarraste como Juanito punto, ajá, a la revés con tu tumor con ojos, cuando él te había maltratado, golpeado, humillado, despreciado, engañado, tratado injustamente, y terminas la relación, pero ocho días después, siete días después, tres días después, dependiendo cuánto aguante tu ego, regresas nuevamente, o sea, por qué si tú misma fuiste quien terminó la relación, y que se la ha pasado hablando, quejándose de él, es que yo lo aguanto, es que es un esto, es que es un lo otro, aquello se acabó, eso está la madre en este cabrón, y que mira, o sea, que ya no lo aguanto, se acabó siempre lo mismo, y ocho días después, ya, es que, es que no, lo vamos, le vamos a echar danos, o sea, no aprendiste, no entendiste, no entendiste, ni te has dado cuenta, que si lo que estás diciendo, por algo lo estás diciendo, pero ahorita, ocho días después, estás en contra de lo que tú mismo estás diciendo, y sabes que es lo peor, es lo mismo que pasa con el alcohólico, cuando el alcohólico ha bebido, está ebrio, y lo dice, ya no vuelvo a beber, se los juro, estoy harto, ya no quiero, les juro, les prometo, ya no vuelvo a beber, ya perdí trabajo, perdió la esposa, la confianza de los hijos, de la familia, dinero, y en esos momentos que él dice, ya no quiero volver a beber, les prometo que no voy a beber, no está mintiendo, está hablando con verdad, como está hablando con verdad aquella persona que quiere empezar una dieta, cuando dice, ahora sí, y les juro que está hablando con verdad, cuando dice, ahora sí, ya voy a hacer ejercicio, ahora sí, o cuando dice, ya no quiero nada con mi tumor con ojos, ahora sí, ya lo voy a dejar, o ahora sí, ya me voy a desprender de este pinche hijo, pinche hija, que ya me tiene hasta la madre, ya va a romper ese apego, ya, ya no me voy a meter en su vida, y te juro que lo dices con verdad, pero ocho días después, regresas a lo mismo, ocho días después, otra vez, regresas con el tumor con ojos, el alcohólico ya anda borracho, el adicto ya está drogando, la loca ya regresó con su loquito, la madre codependiente ya volvió a levantar a su Kiko que tiene como hijo, o a su chilindrina, o sea, volver a lo mismo, y tú dices, bueno, estamos jugando, no, tanto aquella vez te la habló, realmente lo dijo, porque era en sí lo que ella quería, lo dijo con su verdad, como a esta persona que hoy regresa otra vez a lo mismo, también está hablando con su mamá, ¿qué es lo que divide su lengua? ¿qué es lo que hace que divida su lengua? ¿qué es lo que hace que la persona se boicotee inclusive a sí misma? El alcohólico boicotee su sobriedad, que la mujer boicotee su libertad, siempre apegándose a su tumor con ojos, que no cumpla o que no finalice aquello que inicio, no sé, en la escuela, un curso, un taller, no sé, ¿qué es? ¿por qué? Pues es esa división, su ego, pero la persona no se da cuenta, la persona no se da cuenta, es más, hasta decimos, es que me lo dijo, bueno, que te lo dijo no garantiza que te lo vaya a cumplir. Hoy precisamente platicamos con alguien y le decía, y le decía, a ver, no porque él te prometa que va a cambiar significa que lo va a hacer, o sea, no podemos vivir como quinceañeras, que todo lo que me dice él le creo, ¿por qué? Porque tú no sabes si su lengua está dividida o no está dividida, y si está dividida es que hay una dualidad, y si hay dualidad hay enfermedad, pero también si hay dualidad también hay sanidad, el problema es que tanto hayas aprendido a someter a tu ego, pero no nos damos cuenta, cambiamos, tomamos decisiones, después nos arremetimos de ellas, tomamos decisiones de estudiar una carrera universitaria, posteriormente volvemos a, es que ya no quiero esta, ahora ¿qué quiere estudiar? Ya no quiero ingeniería, ahora quiero medicina, Dios, nada tiene que ver medicina con ingeniería, o sea, nada tiene que ver, se oyen risas aquí, son grabadas, o sea, nada tiene que ver esta carrera con esta, nada tiene que ver, tomaste la decisión de no tener hijos, y ahorita ya estás embarazada, o sea, no te entiendo, estaban diciendo que lo ibas a dejar, y mira, ya estás embarazada, no te entiendo, pero ese es parte de la enfermedad, el enfermo ni él se entiende, yo les he dicho, miren, no le pregunten a un enfermo qué quiere, porque ni él sabe lo que quiere, a ver hijo, ¿por qué bebes? Áblale, dime, ¿qué te pasa? ¿en qué te podemos ayudar? Dinos qué quieres, y el otro no sabe ni qué quiere, ¿cómo te pones a preguntarle? Oye, hija, ¿por qué lo haces? Llegas tomada 2, 3, 4, 5 de la mañana, o ni llegas, y llegas en estado de hebridad, hija, pero ¿por qué? Dinos qué quieres, ¿por qué estás así? Blah, 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 no le preguntes, ni la persona sabe, está dividida, por eso, uno de los principales síntomas fundamentales de esta enfermedad, es la culpa, la misma persona se siente culpable de no respetar su palabra, ¿por qué? Fíjense, algo muy curioso, tienes problemas con tu pareja, vas y te quejas con tu suegra o con tu propia madre, es que me hizo, es que, y ahí vas a quejarte, te vuelve a hacer, y ahí vas y te quejas, ajá, y te quejas con tu madre, te quejas con tu hermana, te quejas con tus amigas, y tu hermana de tu madre y tus amigas, pinche viejo, te dijimos, pero sí es cierto, ya déjalo, que mira, que bla, 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 y ladran, mojen, razlan, rebultan y maúllan contra el atarantado este, pinche viejo, nos cae tan gordo tu marido, pues fíjense que ahorita le estás ladrando a aquel, a las ocho horas ya te lo estás comiendo, y todos se quedan, ¿cómo? O sea, no que es un desgraciado, desgraciado, huevón, irresponsable, egoísta, salta pa' atrás, come cuando hay, o sea, es todo eso, te quejaste de nosotros de lo que hizo, y lo que te deshizo, y ahorita ya están muy acaramelados almorzándose, hasta dándose de comer en la boca, yo por eso les digo, cuando haya problemas de pareja, nunca se metan, nunca se metan, nunca se metan, es que él trata mal a mi hija, no te metas, no te metas, porque si él es así con tu hija, es por algo, es que esta pinche vieja lagartona, a mi hijo, ni te metas, sé que el pico no es una blanca paloma, es también un astuto sopilote, entonces, ni te molesta, no te metas, porque ahorita te dijo esto, y después te va el cirote, y ahorita se están amando, y al rato ya se están matando, y ahorita se están golpeando, y mañana se están encima uno del otro, y uno se queda, si están locos, si están locos, fíjense, tengo gente, he tenido pacientes que tienen problemas en la alimentación, y de repente, los ves tú hasta con sus, gracias, y los ves tú, hasta con sus, tacos, y hasta con lechugas, no, me parecen caballos los güeyes, no, tanta pinche lechuga y verdura, fue mejor ellos que un caballo pura sangre, y mira que están pescados los caballos pura sangre, pero de repente, bajo una situación que provoca un estado emocional crítico, y inmediatamente, ante la frustración, la ira, el resentimiento, lo que sea, te viene la culpa y ahora no, autocastigarse, atragarse, 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 autocastigarte, o sea, como yo les decía, odias al que está en el espejo, odias al que está en el espejo, te odias a ti mismo, y que hago, inmediatamente odiarlo, el alcohólico, lo de la edad de beberro, el alcohólico, el adicto, los drogas, los que tienen, los adictos y que tienen cómplices, les dan pastillas, su tarfín, su antidepresivo, no, es que me lo recitúo en psiquiatra, no, 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 con recetas, sin recetas, usted se le va a la pinche, se le va a la señal con el satélite, o sea, nada, usted es un adicto, con recetas, sin recetas, usted es un adicto, y como duerma que está en el espejo, vale, con pastillas, otros como lo agredes, con problemas en la alimentación, la anorexia, la bulimia, o comiendo compulsivamente, una manera de redirlo, bueno, pero ¿por qué lo odias? ¿por qué estás enojado con él o con ella? ¿por qué no has sido la madre que hubieras querido ser? ¿por qué no fuiste la hija que hubieras querido ser? ¿por qué no fuiste la hermana, la prima, la sobrina, la amiga, la esposa, la novia, es más, te odias hasta porque ni siquiera has sido la amante que hubieras querido ser? ¿por qué no fuiste la hermana, la mujer ruda, se perfecha? ¿no hay cuchillos allá? 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 ¿y por eso quieres acabar con la que está en el espejo, dándole de comer compulsivamente, dándole de beber, drogándola, maltratándola, algunos aislándose, aislándote de una vida social, ¿de qué te sientes culpable? ¿de no serlo, Javier? ¿de todo lo que has hablado y no has podido cumplir porque dentro de ti hay una dualidad, el ser y el ego? es el ser y el ego, lo que eres y lo que creías que eres, lo que eres y lo que aparentaste que eres, mira, ese es el problema, ese es el problema, y vives con culpa, la culpa te lleva a estados depresivos, la culpa te lleva a frustraciones, frustraciones donde la frustración se manifiesta a través de la ira, te empiezas a enojar, te encabronas, te irritas, cállese que estoy viendo la televisión, chileza loca, ustedes no porque están aquí nada más, solo tienen, en serio, y te empiezas a frustrar, si se arregla, pinche hija, qué son estas formas de arreglarte, cambia, que no te vistas así, y que va, no, 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 no quiero seis, no quiero diez, es que digo diez, once, es aquí, de calificaciones, y descargo mi frustración con todos, les grito, les pego, ladro, todos los vecinos ya saben que existo, porque siempre estoy gritando, ya saben todos, te grito, porque todo el tiempo me la paso gritando, desnocada, irritable, llego al trabajo con jeta, pero tu cara de velador mal pagado, si, que cara de insatisfacción sexual con la que llegas, con cara de que, de que estuviste, pero nunca se enderezó, entonces, triunfo de liquida, entonces, te imaginas, obvio, o sea, entonces, esa posición estás enojada, vives con culpa, vives con culpa, autoagrediéndote, enojada con la del espejo, enojado con todo el mundo, que en realidad, no es con toda la gente, es con la del espejo, ¿por qué? porque no es lo que quieres ser, porque te odias a ti misma, porque has hablado, y no has cumplido lo que has hablado, porque no respetas tu palabra, porque cuantas promesas hiciste y no las cumpliste, y cada promesa que haces y que no cumples es una frustración más, y es un sentimiento de culpa más, y es bajar mi autoestima cada día más, y me veo en espejo, y me veo feo, me veo gordo, me veo caricaturesco, me veo amar, y a veces decimos que es la ropa, agarramos los vestimos, y te cambia la blusa, y luego dice, no, 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 es esto, a mí es el pinche pantalón, entonces, a la base, a veces el pantalón, te comes falda, o sea, espérate, no es ni tu blusa, no es ni tu pantalón, ni tu falda, ni los zapatos, o sea, no es, y a veces hasta dudándote, ves, y te dices, ¿cómo me veo? Y nada más, con poquito, si le preguntaste a un envidioso, bueno, sí, se te ve bien, pero ya con ese, vas y te cambias, vas y te cambias, no es la ropa, a veces les digo yo, mira, vete en el espejo, mira tu cuerpo, no es, pero es que las lonjas, no es ni la lonja, yo les he dicho, pues todos, a todos ya nos cuelga, determinada edad, cuelga, pues sí, me dicen, a ver, mujer, me han dicho, ay, lo que habrá es que me, ya hasta las tengo aquí en el piso, no te preocupes, a él también, a nosotros nos cuelga, también los hombres, o sea, no te preocupes, ya no estamos como cuando teníamos 20 años, o sea, es natural, que ya no estamos como cuando teníamos 20 años, pero en el fondo te voy a decir algo, no es tu cuerpo, no es la botarga, como les digo, no, no es la sal, la sal, la sal, la cual tú, tú estás molesta, no, traes un profundo sentimiento de culpa, de que no has podido sostener tu palabra, que no vives como tú has querido, que estás donde no quieres estar, que estás haciendo lo que no quieres hacer, estudiando lo que no quieres estudiar, compartiendo tu vida con quien no quieres compartirla, es más, tiene dos hijos que no querías tener, sí, ya aquí ya están pasando listas, presentes, presentes, no, tú baja la mano, tú eres el hijo, entonces, en realidad, en realidad, dices tú, pero por qué tengo tantos pinches hijos, yo no quería hijos, no nada más quería acoger, no quería hijos, y luego hijos, y como ni siquiera me enseñaron a ponerle, o sea, ni siquiera rojasmos, y me llenes de hijos, vale, joder, haga eso, va a tirar el café, no, no, si tienes un eyaculador precoz, vale, ¿qué? ¿ya? ¿qué? no, espérate, con minuto y medio que dura el pendejo, ya tiene embarazada, déjenos tomar aire, por vida de Dios, este, si me explico, si me explico, o sea, a lo que voy es a esto, entonces, bien, a lo que voy es a esto, si no estoy donde quiero estar, si no comparto mi vida con que yo hubiera querido compartirla, si estoy teniendo los hijos que no quería tener, si estoy haciendo lo que no quería hacer, estudiando lo que no quería estudiar, viviendo donde no quería vivir, o sea, ¿por qué? ¿quién jodidos tomó esas decisiones? ¿quién? y ahorita, ahorita aquí, las dos personas únicas eternas que están aquí, dijeron yo, no es cierto, ese es el problema, ¿crees que fuiste tú? no, fue tu ego, lo que has creído que eras tú, es el que te ha boicoteado la vida, y que ese, a través de un programa de doce pasos, es el que hay que someterlo, para que no tome ya decisiones por mí, porque ese ego, conocido en la Biblia cristiana, ¿cómo? Satanás, el demonio, el demonio, demonio, de, 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 dos, dos, diablo, de dos, el que me divide, o decían en la India, Mara, Mara, ¿quién es Mara? El ego, en, en Egypto le llamaban, el demonio rojo, el que esté en el inframundo, decían en los mayas, este, Shibalbar, bueno, póngale el nombre que quieran, Chanclotas le dicen, Chanclotas le dicen, bueno, póngale el nombre que quieran, ese, ese fue el que tomó las decisiones por ti, Porque ese le encanta quedar bien con todos Porque ese es el que te habla al oído Y te dice Oye, pero ¿Y qué van a pensar los demás de ti? Y por estarle siendo caso al ego Para que no digan de ti Porque quedaste embarazada Te casaste con ese pendejo El que duró un minuto y medio Porque ni modo que me vean sola y embarazada Ah, no, embarazada y sola O sea Porque además, ¿qué van a decir de mí? Y entonces me caso con un pinche atarantado Que ni amo Que nada más fue porque Se nos cayeron los calzones Y nos almorzamos Bueno, ni nos almorzamos Nada más fue botanita Quedé embarazada Y ahí estoy con un pendejo Ya casada con este güey Pero todo porque Para que no digan Para que no piensen Porque ¿qué van a decir mi madre? ¿Qué va a decir mi padre? Pero antes Eso de estar O sea, ¿cómo? ¿Cómo voy a hacer eso? Y entonces me caso más Para que no digan Que porque yo sienta Amor por la persona Porque lo ame O porque yo realmente Quiera compartir mi vida con alguien O sea, nunca me escuché a mí Siempre escuché al ego El ego fue el que me dijo Porque además el ego juega Esa parte igual El ego juega con la Con el placer El ego juega Con la comodidad El confort Al ego no le gusta El crecimiento Le gusta lo cómodo Lo fácil Lo placentero Ay, bueno Pues no, no, amo, pero Pero es un buen proveedor Ah, pinche vieja huevona Ponte a trabajar mejor Pendeja Ah O sea, es un buen proveedor O sea, tú lo que quieres Es quien te mantenga O sea Quien Tu pereza La desarrolle Te ayuda a desarrollarla Pues sí Por eso lo hiciste Pero quien te habló fue el ego Fíjense Hablando de Hablando de De esto Cuando te das cuenta Que tú no eres tú Que tú no te vistes Como tú querías vestirte Que tú no estás Como tú quieres estar Ni estando Ni viviendo Ni haciendo Ni creando Ni compartiendo Como tú dirás, querido Todo por estar diciendo caso al ego O sea Quedar bien con todo el mundo Satisfacer las necesidades De los demás Creer Que tengo que complacer A mis padres Porque es una Gran estupidez Creer que tengo que complacer A los padres Usted no vino A complacer a nadie A nadie Veniste a complacer Y terminas Con culpa Avergonzado Y lleno de miedo Y odiando a esa persona Que está en el espejo ¿Cuántos? El enemigo público Y no me lo dicen Así literal Pero cuando no me dicen A mí no me gusta tener espejos en mi casa Claro Porque ves al enemigo El enemigo ¿Quién es? El enemigo Estás aquí adentro O sea, tú no eres tú Es tu ego La serpiente El que te habla al oído El que grita Cuando las cosas no resultan Como tú esperas que sean Pero también Es aquel dócil Sensual Y hábil Cuando quieres conseguir algo Sí Porque quieres conseguir las cosas De varias formas Una De buen modo Por favor Si es tan amable Me podría Y somos Y si por la buena No, por la mala Gritamos Y si por la buena No, y por la mala Y no lo tienes Ellos usamos Sin fin de recursos La amenaza El chantaje Nos enfermamos Sentimos que nos da Y es que me voy a enfermar Es que Cómo no quieren Que estén enfermas Ustedes me sacan Canas verdes Y miren Cómo me ponen Y se me la azúcar Se me sube Y O sea Son maneras de manipular Son maneras de manipular Del ego Aparte El ego Te habla al oído De una manera tan placentera Ya ves Les he dicho No porque te produzca placer Lo que estás haciendo Significa que seas sano Para tu Para tu espíritu No porque sea placentero Al contrario El placer Es una de las tantas herramientas Seductoras Que tiene el ego Para que caigas en su mentira Ay es que es tan rica la comida Por eso Es una herramienta Que produce placer Como al alcohólico Al alcohólico No le gusta No le gusta El sabor A muchos no les gusta El sabor del alcohol Lo que les agrada Es la sensación Placentera Que produce Aquí y aquí Que le da el permiso De ser ellos mismos Según ellos La realidad Ay es que la amo No, no la amas Solo sientes placer Porque estás con él Porque estando con él Te sientes segura Te sientes amada Protegida Aceptada Valorada Segura Por eso Te gusta estar con él Pero no porque sientas eso Significa Significa Que lo ames Es más Entre más te odies A ti mismo Más fácil Cualquier caricia Placentera Te hace caer Más vulnerable Es Más fácil A quien le encanta Seducir con placer Seducir con lo fácil Con lo cómodo Con lo placentero Y caes Y cuando caes Tomas decisiones Y cuando tomas decisiones Viste Que chingados Dice Que hago aquí Con este Pendejo En este hotel Con esta pinche araña En que momento Caiste en el juego De la seducción Por eso En doble A Hay un tema muy bueno Que se llama Que son las tres grandes debilidades Sexo Poder Y dinero Porque el sexo El poder Y el dinero Son muy seductores Son Son Armas Que usa el ego Para que caigas Para que caigas El sexo El poder Y el dinero Y entonces Esas tres Sacan tu parte oscura La parte oscura Y no es que esté mal Tener sexo No es que esté mal Tener dinero No, no De hecho Yo les he dicho No existe ni el bien El mal No El problema es que Hagas de eso Tu punta de lanza No Lo que tiene que estar Por encima del sexo El poder Y el dinero Que se va a detenerlo Es El amor La comprensión El respeto La gratitud Y la libertad O sea Principios espirituales Si antepones lo espiritual Que hay el sexo El poder Y el dinero Lo vas a saber manejar El sexo El poder Y el dinero Pero si no tienes Principios espirituales Y no has reducido el ego El sexo Y el poder Y el dinero Te van a tirar Anotalo Si, si Te voy a olvidar Si, si Que lo anoten Es el tema Para el aniversario Para el aniversario Para el año que entra Entonces Entonces Esas tres grandes debilidades Son debilidades ¿Para quién? Tígate Le llaman El doble a las tres grandes debilidades Humanas Pero más bien son Las tres grandes herramientas Del ego Para que caigas Y salgas de parte oscura Y salgas de parte oscura La serpiente Le llaman Ahora Ahí no está el problema El problema es ¿Y cómo ataco esto? ¿Cómo acabo con esto? ¿Cómo acabo? Ahí está un programa De doce pasos Un programa De doce pasos Que te va a llevar A someter al ego A que se caiga Esa imagen falsa Que tienes de ti mismo Miren Yo les decía hace poco A nosotros los mexicanos Porque hay extranjeros Allí En la red Pocos De los Pocos Si eso es sorprendente Pero Pocos mexicanos Sabemos que nuestro escudo Tiene Un simbolismo Místico Espiritual En la Biblia Brio cristiana El simbolismo De espíritu santo O sea Despertar De la conciencia Está simbolizado ¿Por qué? Una paloma Por una paloma Nada En el conoce Muchos no me van a dejar mentir En el conoce El cóndor Es un simbolismo De sabiduría De libertad El místico En el conoce Aquí en el norte Es el águila Y dice Y dice La profecía Que se decía Cuando el águila Cuando encuentren El águila Parada En un nopal Devorando La serpiente ¿Quién queda mostrando la serpiente? El ego ¿Y quién es el águila? La conciencia El despertar espiritual O sea Cuando tu ser Someta al ego Y lo esté sometiendo Y lo esté sometiendo Cuando la conciencia Somete al ego Eso significa Nuestro escudo Dicho de otra forma Como lo decían también Los azteques Los mayas Conviértete en Quetzalcóatl ¿Quién es Quetzalcóatl? La serpiente Emplumada ¿Y quién decían Que era Quetzalcóatl? Un hombre sabio En realidad No hablaba De un solo hombre Nada más El objetivo Es que todos Nos convirtamos En Quetzalcóatl Que seamos La serpiente O sea El ego Que un día Fue sometido Por el ave Le salieron plumas Y hoy vuelan Que casualmente En China Hay un animal Místico Que se llama El dragón Que es simbolismo De qué? Despertar espiritual En el ser O sea Somete Tu ego Somete tu ego Para que puedas Despertar Volar Despertar espiritual Conversión Despertar Prender tu vela interior Como le quieras llamar Y tienes un programa De doce pasos Doce pasos Que te llevan A que sometas A tu ego Para que Para que tu lengua No esté dividida Para que seas tú Y tengas la fuerza suficiente De encontrar Y conseguir Lo que tú quieres En la vida Veniste a hacer Lo que tú quieres Usted no vino A quedar bien con nadie Y lo que digan Hagan Piensen Sientan los demás Es problema De los demás Usted no vino A complacer a nadie Y es que Y si ya no me quieren Si no te quieren No es por lo que tú hiciste O dejaste de hacer Si ellos no te quieren Es porque ellos No han desarrollado Su capacidad De aceptación O de amar Y si me rechazan Si ellos te rechazan Es porque No han desarrollado Ellos Su capacidad De aceptación Pero usted No tiene Que hacer nada Para complacer A nadie Solo respetarte A ti Porque al respetarte A ti Respetas A los demás Y al respetar A los demás Te respetas A ti Nada más Punto Y si ellos no me respetan Tienes que dar Un golpe De autoridad Cristo gritó Cuando tenía que gritar Un maestro espiritual Grita Cuando tiene que gritar Nada de que Porque también Porque también Los grupos Hacen cada pendeja Y dicen No es que Como la madrina Se enojosa Como no Tolerancia Por favor No son pendejadas Esas son pendejadas Cristo gritó Cuando tenía que gritar Buda habló Cuando tenía que hablar Los grandes maestros Gritaron Y dieron un golpe De autoridad Cuando tenían que hacerlo Y si Pero es que La vida dice El maestro De maestros Dijo que Si te golpearon La mejilla Que pusieras La otra Si Ponla Y si te la agachatean Que crees Ya se acabaron Las mejillas No es usted pendejo Ya se acabaron Las mejillas Ahora Ponga límites Porque también Mucha gente Por ego No habla Por ego Se somete Porque son Gente egocéntrica Se dejan Someter Y manipular Porque Que van a decir Los demás Que soy Mala madre Si Si A esas mujeres Sumisas Abnegadas No es Por buenas Gentes No son Pichas Viejas Soberbias Ojetes En serio Bueno Aquí no hay De esas Están en Interferencia No es No es Miren Yo les decía En una novela En una novela En una novela Aquí si puedo salir Vivo En una novela En una novela Siempre hay una buena Y una mala En la novela Fíjense Presten atención Estamos programados Siempre En películas Novelas Cuentos Historietas Ser las buenas Y rechazar A los malos Pero vamos a hablar De una novela De 30 capítulos En una novela De 30 capítulos La buena De la novela Llora Chilla La traicionan La roban La despojan La corren La maltratan No es la cara De pendeja La engañan Y en el último capítulo ¿Eh? No, déjate No es de la buena La dramática No, no es de la dramática No eres bueno Tú eres como Vítor Alain Poe Puras de terror ¿Eh? Y en el último capítulo Consigue ser feliz ¿Eh? 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 Pero la mala De la novela Desde el primer capítulo Se burla De la huerta Se va con este Se tira a este otro Se come a este otro Roba Despoja Corre Se ríe Se carcajea Se burla Pasea Ahora se come a este otro Y pasea por allá Y se burla De la buena Y otra vez Ahora se come a este otro ¿Eh? ¿Quién trajona? Sí, come aquí Come allá Quiero ser la mala Y en el último capítulo De la novela Ahora sí Se muere ¿De cuáles quieres ser? Fíjense, estamos programados Para ser los buenos No, ni madre Yo quiero ser la mala Tomar, viajar Ir, venir Cacajearme Como esto Como esto Y al final Pero me muero Pero ya viví Disfrutigo Sé Pero estamos acostumbrados A querer ser los buenos Perfecto Libertad a la madre O sea Puros con cara De conmiserados No ¿Y por qué? Porque los buenos Siempre quedan bien ¿Con quién? Con todos Pero no son felices El ser Te dice Sé tú Lo que digan Hagan Piénsen O sientan Los demás Hacia tu persona Es problema de ellos No tuyo Tú sé tú Oye Te brinca la lonja Sí, aquí tengo otra Mira ¿Cuál es el problema? Pero con esta Día de las maravillas ¿Qué hago? No me digas Imagínate ¿Me explico? O sea Ya deja de estar complaciendo Pero es que Te van a pensar Que yo no Lo que pienso No es problema tuyo Tú ocúpate de ti Y el programa Te pone a trabajar Con tu ego Te tira tu ego Te derrumba tu ego Te hace ver Que tú no eres Por lo que tienes Ni por lo que haces Tú no vales por lo que tienes Ni por lo que haces Tú vales por lo que eres Y desde el simple hecho De ser una entidad humana El proceso de evolución Para convertirte En un ser divino Espiritual Ya vales Punto Es que en el pasado Hice cada cosa Eso fue en el pasado Hoy no pasa nada Es que recaí El problema no es que caigas El problema es que sigas en el suelo Ya le mando Órale Ya parate Si porque también hay cada padrino Pendejo Que porque recaís Te van y duro y con todo Luri con todo El cabrón se siente De la inquisición Es que ser padre Padrino inquisidores Te dan duro y con todo No, pero es que si Es una mierda Que mi vida Que porque el programa Cállate El problema no es que recaigas El problema es cuanto tiempo Tardas En caerte y levantarte Si te paraste inmediatamente Es como si no te hubieras caído No pasó nada No sucedió nada Y déjalo que aquel te juzgue Porque después Como él te juzgue Es como se va a juzgar A sí mismo Déjalo El programa te dice Sé tú Deja de complacer Y entonces No se trata De destruir el ego No, nada más De someterlo De someterlo Esa novedad Del bien y el mal Es parte de A veces la gente Se equivoca Porque dicen Pensamientos positivos Y que ten Pensamientos positivos Y que menos positivo Y que la chingada A ver Traten de prender un foco Con puro polo positivo A ver Traten de prenderlo Pues no ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no se puede? Es que hay que verle Lo bueno a la vida Sí Pero si también no ves Lo oscuro de la vida Te vas a volver a tropezar Y se vale que te caigas Lo que no se vale Es que te caigas Con la misma pinche piedra Te caíste Ok Levantate rápido Y voltea ¿Con qué te caíste? Con una piedra Perfecto Sigue caminando Me volví a caer ¿Con qué te caíste? Con la misma piedra No me chingués No Mejor dime Hoy fue con una cascada De plátano Y mañana Con una zanja Y al siguiente día Con un juguete Un objeto O sea Cáete las veces que quieras Pero nunca Por la misma cosa Y de cada caída Vas a prender Y no te equivocaste Estás aprendiendo Aunque tu ego te diga Es que qué van a pensar Los demás de ti ¿Qué les pendeja? Tú no eres pendeja Es más Ni les digas en el grupo Lo que hiciste Porque qué van a decir Y ya no vas a ser madrina Te va a llamar El domino Te va a dar un comino El bien y el mal Es parte de No hay pensamientos positivos Si quieres buscar Puro pensamiento positivo Tú vas a terminar El manicure Vas a terminar loca Vas a terminar loco Es el yin y el yang El cielo y el infierno La luz y la oscuridad Todo es parte de un todo No hay bueno ni malo Hay nada bueno ni malo Como les escribía Les ponía una imagen Les ponía una imagen Les decía No es bueno ni malo No hay cosas buenas Ni cosas malas Solo cosas Eso significa este mundo El bien y el mal Pero tienes un programa Que te va a llevar a eso A que sometas a tu ego Con el tiempo descubres Que no todo lo placentero Es sano para tu persona Ni todo lo doloroso Es destructivo para tu ser Al contrario El dolor fortalece tu ser Lo placentero Lo placentero alimenta al ego Entonces Hay que mantener el equilibrio Tienes un programa Tienes un programa Sabes bien que las cualidades Las desarrollas A través del esfuerzo Trabajo Dolor Con distancia Y que los defectos Se desarrollaron Por el confort Lo placentero Lo cómodo Y lo agradable Quieres crecer Te va a costar Y a quien le duele Al ego Al ego le duele Al ego Te distraba Entonces Tengo que dejar A mi tumor con ojos Pero Entonces voy a tener que trabajar Chingale mamacita Chingale Pero de que No se De menos ya empieza Por cobrar Porque 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 tienes Muchas responsabilidades En vez de estar Estirando la mano Porque el precio Que pagas Por estirar la mano Es que estás Vendiendo tu voluntad Y ese es un Esa fue una decisión De tu ego Esa fue una decisión De tu ego Entonces Sé que no es No es tan fácil Como yo ahorita lo digo Yo ahorita lo estoy diciendo Fácil Pero yo sé también Lo difícil Y de lo doloroso Y lo doloroso Que es trabajar con el ego Trabajar Con tu ser Y someterlo A ese ego O sea cuesta Y cuesta mucho Cuesta mucho Mantener esa Mantener Esa dualidad Separada El monstruo Que a veces Todos tenemos Un monstruo dentro Yo tengo No Jung lo dice La misma capacidad Que tienes Para destruir Es la misma capacidad Que tienes Para construir Es lo mismo Si tuviste Esa capacidad De destruir A tu familia A tus seres queridos Y a ti mismo Déjame te doy La buena nueva La buena nueva Es que Esa misma capacidad La tienes Para construir Para amar Y de crear No nomás hay que cambiar Hay que transformar Sometiendo el ego Desarrollando tu ser A través de un programa De dos ser El servir Si nos puede dar A cambio Y aprender A ser uno más Entre los demás Cuando estabas Acostumbrado a ser El Poder superior O sea Les digo Somos uno más Punto Un ladrillo en la pared Diría Clint Floyd O sea Somos un ladrillo En la pared Uno más Uno más Yo ahorita aquí estoy El día de mañana Me voy a desaparecer Voy a morir Ya Y quedará Testimonio De mi existencia Pero Nada más Punto Bueno Si la vida es tan pequeña Entonces Vive como tú quieres Disfrútalo Como tú quieras Vístete Como a ti te guste Vestirte Haz lo que a ti te guste Disfruta Lo que tú quieres Disfrutar Comparte con quien Quieres compartir Que te valga Lo que pensemos Nosotros de ti Tú hazlo Es lo que importa Y si un padrino Te quiere dirigir O madrina Mándalo a la chingada A la pinche vieja loca Ajá Mándalos a la chingada Si están bien enfermos Ajá Porque tampoco vas a complacer Al ego de ellos Haciendo lo que ellos quieren Que tú hagas Para que te vean Disque recuperada Y ellos se inflen su ego No Mándalos a la chingada También el que hablas Solo cero Bueno Muchísimas gracias Va a haber preguntas Va a haber preguntas Parece que las preguntas Se nos están haciendo preguntas A ver pues Vamos a responder las preguntas Este Ábreme la pantalla Angie por favor Le van a abrir aquí La pantalla Chample ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué me perdí? Este Ve ¿Por qué? ¿Cómo lo escribió a mano? ¿O qué? No me gusta verme en el espejo ¿Cómo le hago? Bueno Primero O sea Si no me gusta lo que veo Es porque no tengo autoaceptación Y mi ego es tan grande Que mi ego Me quiere ver perfecta 90 60 90 Y uno 70 O sea Mi ego quiere eso Y de repente Veo y digo No No Pero mira Exactamente No hay autoaceptación No hay autoaceptación Si no hay autoaceptación Es porque todavía vivo O entre el orgullo y la culpa Entre el orgullo y la culpa Entre el orgullo Culpando a los demás O entre la culpa Culpando a nadie Como no hay autoaceptación No hay un buen autoconcepto ¿Qué es autoconcepto? El concepto que tengo de mí Y tú Perdón Y terminaron tu concepto Entonces ahora sí aparece la autoimagen Y cuando ya tienes una buena autoimagen Lo que veas te gusta Y lo que tengas te agrada Alejandra ¿Pueden cambiar las personas? ¿Podemos modificar nuestras conductas más arraigadas? Sí, es un proceso Es un proceso Pero tiene que haber disposición Y disposición significa preparación Estoy preparado para modificar este comportamiento Porque mucha gente quiere Pero no todos están preparados Ok Todos queremos muchas cosas Pero no todos estamos preparados Para transformar aquello Que queremos también Ok, gracias Dice Byron ¿Cómo venzo la ansiedad de comer, fumar, tener sexo o masturbarme? Sigue comiendo, cogiendo Yo creo que no lo he escuchado Es que mira Si sufres de ansiedad Es porque te has olvidado de ti Y te has pasado complaciente a todo el mundo A lo mejor no me escuchaste el compartimiento O a lo mejor Tengo que saber dónde andaba A lo mejor O a lo mejor te andabas jalando aquello No, pero bueno Porque está la ansiedad No, pero Por mí, arráncatelo Pero a ver Aquí la clave está es Tengo que ocuparme de mí La ansiedad Es una señal Que me indica Es una señal que me indica Que No estoy prestando atención A mí Ni a mis necesidades Ni a los aspectos internos Mis responsabilidades que tengo conmigo mismo Ni a los compromisos que tengo con el exterior Dinero Tiempo Actividades Entonces Generalmente la gente ansiosa Es una persona muy perezosa Bien huevona Ajá Por eso sufren de ansiedad Y por eso Es que siente un hueco Y cree que es hambre Y está en traga y traga Y es ansiedad Cuando a lo mejor lo que tiene Es que no ha cogido Y aquí la coger Ajá En mi casa ¿Cómo no me va a dar ansiedad? Si sé que me estoy haciendo Pendejo en mi vida En el trabajo En la escuela Si estoy engañando a mis padres Diciéndoles que voy a la escuela Y no voy a ni madres ¿Cómo no me va a dar ansiedad? Si me la he pasado en mentiras Por ejemplo ¿Cómo no voy a sentir ansiedad? Resultado Pues ando buscando placeres ¿Para qué? Para cambiar la ansiedad Como el masturbarme El sexo Comer Para cambiar mi ansiedad Pero hay un momento Que voy a colapsar Y colapsar Y quiere decir que va a dar crisis de pánico Y van a aparecer tantas veces Hasta que esa señal te diga Ya, hazte cargo de ti Este, doctor ¿Podría decir ¿Cuál es el autor del libro La verdad oculta de Cristo Que mencionó antes? José Luis París Bairon Si los pensamientos positivos No funcionan Entonces ¿Cómo combato La forma destructiva de pensar? Por eso tienes Pensamientos destructivos Porque buscas positivismo Y el positivismo no ha servido Cuando entiendas Que la destrucción Es parte de la construcción Y la construcción Es parte de la destrucción Entonces Pero te estoy hablando De un pensamiento Una manera de pensar Que solamente se adquiere A través de conocerte a ti Y conocer El exterior Pero a través De crecer espiritualmente O sea ¿Cómo vas a destruir algo Que no es construido? Ok Y para que tú construyas Tienes que entender Que la construcción Es parte de la destrucción La destrucción Es parte de la construcción El dolor Le duele a tu ego Y vas a llorar Pero después de que llores Y que te duela Y que sufras Hasta puedas sufrir Por lo que sucedió Después de que pase a crisis Viene algo bueno Viene algo bueno Pero nadie lo quiere ver así Todos lo queremos ver positivo De color rosa Ni la pantera A ver María Arias ¿Cómo logro identificar Si mis actuaciones Las está dirigiendo El ego O el ser? Por la intención Saludos María Por la intención Es que ahora conozco Es por la intención Lo hago Con una intención Bien O lo hago Por buscar la adulación El agradecimiento Las gracias La aceptación De los demás Si lo hago para los demás Para que no me digan Para que no me Para no verme mala Como dice Si lo hago para los demás Es el ego Tienes que hacerlo por mi Para mi Y sin esperar nada De acuerdo Dice Silvia El proceso de la recuperación Es largo ¿Cómo hacer? Para que no te importe Lo que dicen los demás Cuando convives con ellos Todos los días Simplemente No los escuches Y si te duele Su comentario Lo que digan Sácalo Háblalo Llóralo Chíllalo Berrealo Si estás enocada Mátalos Asesínalos Ahórcalos Orínalos Méalos Mutílalos Pero a solas O en tu grupo Pero al final No Escúchalos Pero no les creas Escúchalos Pero no les creas Olivia Vázquez Buenas noches Hoy me gusta verme en el espejo Me digo que Qué hermosa gordita Estás guapísima Es una la más La dualidad en el ego Dice Eli Entonces es lo Lo que soy Entre lo que quiero ser La dualidad en el ego Es entre lo que soy Y lo que quiero ser Quién es lo que quiere hacerlo El ego Exactamente Muy bien Muy buena definición ¿Cómo puedo quitarme la culpa Que siento por querer Dejar a mi marido Y le hago el pase a él? El problema no es que quieras Dejar a tu marido El problema es la vida El infierno Que le estás haciendo ahorita Y no lo dejas Mejor ya déjalo O sea O sea Lo que te genera culpa No es que lo quieras dejar Lo que te genera culpa es El cómo lo tratas Y no lo has dejado Doctor dice Paxin Soy Paxin Mi pregunta es ¿El alejarme de la gente Que me ha dañado ¿Es soberbia? ¿Ego? Depende con qué intención A veces hay que alejarse De la gente Que nos mete ruidos En nuestro espíritu Y hay que alejarnos de ella Aunque sean De la misma familia Hay que alejarse Hay que alejarse Si lo haces Con esa intención No hay ningún problema Pero si lo haces Para salvaguardar tu ego Para que no te juzguen Y no te critiquen Entonces No te va a funcionar Va a funcionar Va a funcionar Selene Doctor ¿El que yo cam Implica que debo cambiar A mi pareja? No No Todo Ahorita que tocaste ese tema No te iba a estar comentando esto ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia Entre la magia negra Y la magia blanca? ¿El color? ¿El color? La intención No es la diferencia No En la magia blanca La magia blanca Que es lo que trabaja espiritualmente Es Cambias tú La magia negra Siempre te busca cambiar al otro Para mi beneficio Entonces no Esto Si fuera magia Es magia blanca Como la de Merlin Cámbiate Cámbiate No los vegas Gracias Pasamos con tu pregunta Y No, también con la culpa Ah, la culpa Mira, la culpa con el tiempo Cuando se cae el ego Te das cuenta Que lo que hiciste Era lo más común Que tenías que hacer La culpa Al fin y al cabo No es más que orgullo Soberbia Al revés Entre más grande Es tu orgullo Y tu soberbia Más grande es tu culpa Porque el orgullo Dice ¿Cómo yo hice? Esto Si soy De lo mejor Que echó Dios Aquí al planeta Entonces por eso Tengo culpa Porque digo ¿Cómo hice? ¿Cómo me atreví? ¿Cómo si soy? Si tengo Milaje Y sangre azul Si vengo De sangre de reyes ¿Cómo cometí Esta pendejada? Si yo Si yo nací perfecta Es tu orgullo Entre más soberbia Es una persona Más grande es su culpa Más paz Presenta la culpa Gracias Dice Adrián La dependencia Al grupo Y a Dios No es insano Pero cuál debe ser La primaria A ver Al grupo Llega un momento En que no es sano Cuando te la pasas En el grupo Y no practicas Ni madres Porque muchos Agarran los grupos Para fugarse O como una manera De vivir Los clásicos Madrinas O los clásicos Padrinitos Que se la pasan Veniendo a la gente Yo en plena tarde Platicaba con una paciente Y hablábamos de eso Precisamente Platicábamos De los padrinos Les digo No quieren aijados Lo que quieren Nada más Estar pastoreando Ovejas Yo les llamo Vamos a llamar Pastores espirituales Nada más Quieren estar pastoreando ¿Por qué? Porque se sienten solos Entonces hacen De su grupo Un lugar Para no estar con ellos Porque es el único lugar Donde sienten que valen Porque en su casa No son nadie Y no son nadie ¿Por qué? Porque no han hecho Nada con ellos Nada más Se la han pasado Aparentando Lo que no son ¿Qué aguas Con los pastores espirituales? Yo por eso ya no voy Que se la pasan Pastoreando ovejas Ahí va el padrino Con su rebaño Ricardo Saludos para el doctor Y para el grupo Una pregunta ¿Herramientas Para reducir el ego? Practica tus doce Pasos Digo Porque el ego Te dice Vígame Rápido Algo fácil Cómodo Placentero Vamos a saltarnos Los tres primeros pasos Hagamos cuarto y quinto Y a la chingada Ya no con los padrinos Nada Si quieres reducir tu ego Son doce pasos Y en ese orden Si no los practicas Te estás haciendo Tu ego Te está ganando Y digo Si ya nos vamos más Esos son Treinta y seis principios Unidad Servicio Y recuperación Unidad Tradiciones Servicio Conceptos Recuperación Pasos Treinta y seis principios Digo si ya nos vamos más gruesos Gracias Pero unos pinches de grupos Ni siquiera pasos completos Practican Menos treinta y seis principios No pues andan en la pendeja Ah pero hay banco Padrino y su rebaño Bueno bueno Yo también les pregunto Eli dice El ego y el orgullo Son lo mismo El orgullo Es el comportamiento Del ego Ah Ay Isidro dice Hay que tocar fondo Para despertar No hay necesidad Pero a veces El ego Es tan grande Que necesitamos un abrazo Para despertar Y es del tamaño Del ego Y es del tamaño Judí dice Gracias Abiertos los ojos Nunca había pensado En la respuesta Que le dio a mi pregunta Ah o sea Querías una respuesta Que tú ya te supieras Ah condenada tromposa ¿Cómo le hago Para perder el temor De hacerme responsable De mí misma? ¿Cómo te pierdes El temor? Ajá Vive sola ¿Verdad que sí? Vive sola Y así es como Se te quita el temor Y vas a descubrir Que eres capaz De hacerte responsable De ti Y vas a conocer Las grandes cualidades Y la maravilla Que hay dentro de ti Dice Selene Volví con mi expareja Siento culpa por ello No por haber No por haber vuelto Sino porque Con frecuencia Escucho Que no hay que volver Con los ex Inclusive el doctor Escamilla ¿Qué hacer En ese caso? No Pues ya regresaste Pues regresa Y bien Viva Lo disfruta Lo aprenda A lo mejor regresaste Porque necesitabas Aprender algo Que no aprendiste La primera vez Y a lo mejor Y a lo mejor Ahora sí Consigues una mejor relación Con él O ahora sí Consigues Convencida Plenamente En que Qué chingados Hago aquí Pero si regresaste Pero si regresaste Fue por algo O algo también Por algo regresaste Algo Tu espíritu Necesita aprender O mantenerte ahí No lo sabemos Solamente tú Tú lo decides Nadie Nadie Tiene que decírtelo Más que tú misma Lo tienes que descubrir ¿Cómo? Pidiéndolo Dice María Arias ¿El viaje interior Me lleva a la reducción Del ego? Sabes que sí María Le lleva a la A la reducción Del ego Acuérdate Las primeras sesiones Los dolores de cabeza Que cargabas Ya Sabes que sí El viaje Placentero Fácil Cómodo No te lleva a nada Duele Implica esfuerzo Trabajo Es escabroso Hay trampas Hay caídas Pero al final Vale la pena Vale la pena Verlo caminando Isabel Gracias Este ¿Qué hacer Cuando constantemente Inicio algo Pero el miedo me gana Y lo abandono Porque pienso que no es Lo que comentaba hace rato Este El voy por aquí Pero a lo mejor Ya no sirvo para esto Y cambio de rumbo Y tampoco lo termino O sea Yo me siento Apanicada Constantemente Para terminar O concluir Las cosas Que estoy haciendo Como por donde Le busco O como Puedo llegar A la conclusión De que es lo mío Realmente Es que a veces Tomamos decisiones Como A ver Bueno la gente me dice Es que me cuesta El trabajo Tomar decisiones Y les digo No te cuesta El trabajo Tomar decisiones Mira Un ejemplo Como fue que decidiste No creo que tengas Nada más una blusa Como fue que decidiste Traer la respuesta Ahorita Me lo regaló Mi mamá Bueno y el pantalón Porque me gustó Exactamente Porque fue lo que tú Decidiste Entonces No te cuesta El trabajo Tomar decisiones Ajá No te cuesta El trabajo Tomar decisiones Decisiones Si las tomas Porque luego La gente me dice Es que Bueno no es cierto No es que no me digan Que les cuesta el trabajo Lo que me dicen Es que no saben Tomar decisiones Y no Si sabes tomar decisiones Lo que no sabes Es ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde vas? Tu decisión Tiene que ser tomada En función De lo que tú quieres No lo que vayan a querer Los demás Ese es el problema Es que quieres Que le seas tú Para ti No que les va a gustar A los demás Por ejemplo Hay gente que toma Decisión De elegir una carrera Solo porque cree Que va a ganar más dinero Aunque no le quiera Y el dinero ¿Y el dinero para quién es? Hace rato hablamos Del sexo por el dinero A los demás ¿Qué te chingaste? Ahí me decían Carlos ¿Cómo? ¿Vas a estudiar psicología? ¿Te vas a morir de hambre? Y ahí me tienes Prestando el dinero A aquellos que me decían Que me iban a morir de hambre Y a vos no les presto nada Ok ¿Sí me explico? No quieras Quedar bien contigo Y con los demás Al mismo tiempo Las decisiones Tienen que ser tomadas En función De mí Porque es mi vida Lo que yo quiero ¿Va? Perfecto ¿Cómo te das cuenta Cuando estoy haciendo Codependiente de una persona? ¿Cómo me doy cuenta Cuando me estoy haciendo Codependiente de esta persona? Porque quiero nada más Estarla rescatando Cuidarlo A veces decimos Es Porque el codependiente Bueno El codependiente Es aquel Que cree Que los demás Lo necesitan Y el dependiente Es aquel Que cree Que necesita De otro Es la diferencia Ahora tú me hablas De codependiente El codependiente Cree Que ella Sin mí Se muere Hace poquito Me decía un paciente Pero es que si yo dejo A mi abuelo Y a mi mamá Y a mis sobrinos ¿Qué van a hacer ¿Qué van a hacer? Y le dije yo Felices Y cuando le dije felices Se queda No me chingues No me digan eso Exactamente Crees Que los demás Te necesitan Mentira El planeta Van a tocar Fondo Van a beber Van a recalque Es un codependiente Si fueras realmente humilde Te darías cuenta Que tus aicados Contigo Sin ti Van a salir adelante Tus hijos Contigo Y sin ti Van a salir adelante Toda la gente Contigo Y sin ti Van a salir adelante Antes de que tú nacieras El planeta daba vueltas Y cuando moramos Va a seguir dando vueltas No pasa nada Su número telefónico Doctor Que le están pidiendo mucho El teléfono de aquí De consultorio Es Bueno De extranjero Y aquí 55 Sin del área 5710 2167 Pues hemos llegado Al término De esta sesión Compañeros De este compartimiento Estamos muy agradecidos Agradecidos por su presencia Ahorita vamos a Darles un pequeño obsequio Al doctor Y agradecerle El que haya estado El día de hoy Con nosotros Y que sabemos Que esta es la primera De muchos otros compartimientos Aunque aquí Este medio vacío Que Dios bendiga Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!